Las autoridades capturaron en el municipio del Paso Cesar a alias Osama, presunto cabecilla del Clan del Golfo, con injerencia en los departamentos de Atlántico, Sucre y Bolívar. Las autoridades capturaron en el municipio del Paso Cesar a Héctor Manuel Oviedo Morelo, alias Osama, presunto cabecilla del Clan del Golfo, con injerencia en los departamentos de Sucre, Atlántico y Bolívar. El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que la captura de Osama, por quien se había ofrecido una recompensa de hasta 400 millones, habíamos anunciado que iríamos tras alias Osama. La fuerza pública lo capturó en el municipio del Paso, era cabecilla de la subestructura del Clan del Golfo y responsable del Plan Pistola en Sucre, Bolívar y Atlántico, informó. Las autoridades le seguían los pasos a Osama. En febrero pasado, un comando conjunto de la policía y la armada ingresaron a una finca en San Onofre, donde fueron abatidos dos de los escoltas de este sujeto, en un intercambio de disparos. Alias Osama, es oriundo de Necoclía, Antioquia y tiene 20 años de trayectoria criminal. Es señalado a ser cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo, que delinca en Sucre. El coronel Douglas Restrepo, comandante de la policía del Cesar, señaló que junto a este sujeto fueron capturados alias Oscar o Plátano, y alias Lamona, quien eran sus escoltas, incautándoles dos pistolas calibre 9 milímetros, un proveedor y siete teléfonos celulares. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantía legalizara la captura de Héctor Manuel Oviedo Moreo, alias Osama o Rufín, señalado a máximo cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo, grupo armado también conocido como Autodefensa Gaitanista de Colombia. Según el material probatorio recordado por la Fiscalía, en un trabajo articulado con la Policía Nacional, alias Osama, al parecer, era quien ordenaba las actuaciones a comerciantes de los municipios de Trincelejo, Corozal, San Puez, Tolú, Cueñas y San Onofre, entre otros, de Sucre, así como en Barranquilla y Puerto Colombia, Atranita. El alias Osama pretendía expansión territorial por un corredor estratégico en tres departamentos para la ruta del narcotráfico y oro por el puerto de Santa Marta y la zona costera de La Guajira. Contra esta persona pesaban tres órdenes de captura, dos emitidas por la Fiscalía Segunda Especializada y Octava de Cincelejo, por concierto para delinquir con fines de homicidio, narcotráfico y homicidio. Otra por el juzgado segundo penal de Villavicencio por concierto para delinquir agravado. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques